Música 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 Aprende el botón Se cien Aprende el botón Casi, casi Cierre Música 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 Tengo que hacer Oiness Música Música ¡Lalo, tranquila! ¿Sabes que estoy muy contento, Lalo? Esperala, eso es raro. ¿Qué es lo que tiene el ascensor? Es que acabo de inventar algo único. Sí, ya empieza otra vez con su invento, con su locura. Viste, Lalo, no vaya a creer nada, neta. ¿Por qué pico así me tratas, enano? ¿Qué pico yo te hice? ¿Quieres que te pique, Lalo? ¿Qué es lo que es el problema? ¿Qué ha pasado? Yo tuve un problema que acá estaba, ¿verdad? Así, no puedas ni caminar. Y él agarró y me dijo, yo creé esta crema para poder solucionar tu problema. ¿Eh? Agarrá y ponéteme. Agarrá y me puse, ¿verdad? Y no pude caminar. Así parecía que estaba en la luna. Parecía que estaba en la luna. Ah, estaba todo irritado. ¿Viste todo irritado? Ni vos se nos puede usar una semana por su culpa. Enano, enano, decime tampoco. ¿Y yo qué culpa tengo? Que vos justamente tenés alergia a la pomada que yo invento de tabuna pico enano. ¡Eso lo es! ¡Es mi culpa! ¡Es mi culpa! Señoras y señores, aquí les presento el siguiente invento, uno más, del señor MacGyver Pocahontas. Sí. ¡Es mi culpa! Es mi culpa. Este es el único invento en Paraguay que es un ascensor. Sí, obvio, un ascensor. Con coifure. O, coifure. Como que hay llamarle porque así se escribe coifure. Bueno, ascensión peluquería. Ascensor. Sí, ascensor. Sí, ascensor. Peluquería. Sí. Entonces vos por ejemplo te subís acá, apretás el botón en el piso que querés irte, señor. Sí. Y cuando llegas ahí ya llegas con un foraging, un corte de pelo, un poquito menos de peso, bien elegante. Ah, cuando uno se sube ahí, apretas y vos llegas y te cambias todo. ¡Claro! ¡Maldirado! ¡Sí, señor! Y a partir de ahora, desde este momento, con la ley que me otorga a mí a ser el primer inventor de este invento, queda inaugurado. Ya anda, ya anda, ya anda. Bien, bien, MacGyver, bien MacGyver. Bien MacGyver, eh. ¿Quién se anima a ser el primero en probar? El botonio. More. Nada más. Señor Lalo. Ana. Ape. Sí, ¿y cómo me voy a probar si usted no quiere? ¡Ay, tapón! Amor de tres. Ahí está. Ahí está. Blaquita. Blaquita. Vení, Blaquita. Ayú, mirá, apretes. Blaquita. Eh. Vos sos mi mejor amiga, Blanquita. Vos sos mi AMSA. ¡Cállese usted! Usted no tiene derecho a opinar. Eh, yo te voy a... ¿Qué dicen de enano? Blaquita, vos sos mi mejor AMSA. Blaquita, porque... somos nosotras, eh. ¿Entendés? ¿Qué te quiero decir, hermano? ¿Quieres ver un nuevo corte, brushing? ¿Eh? Arreglo de uña, pie, esa mano esculpida, eh. Seguro de acá te puedo peluquería, ve. No, 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 no. Blaquita, vas a tener el honor, el orgullo de ser la primera en inaugurar mi invento. Espera, hermano. Yo estoy aquí. ¿Cómo está? Blaquita. Va, eso fue a un MacGyver. No. No. Este es el primer ascensor coifure. Ascensor coifure. El único. Entra ahí, apretar el piso 106. Y del lujo ya venís. Ay, bueno. Ya está la mina. ¿En serio? ¿Qué ocurriste? ¡Cállese! Hermosa, guau, espléndida. Lo vas a hacer la mujer más hermosa de todo el Paraguay. Sí, maquí, pero no hay más. Y vos, envidiosos, nos vayas a mirar. Qué malo que sos. La una, la dos y la tres. ¡Tarararán! ¡Tarararán! ¡Mamá será! Parece que la presión de la circunferencia del WhatsApp... ¡Tarararán! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Te imaginas? ¿Qué es lo que le hiciste a la Blaquita? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Están tan mutando! ¡Mamá! 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 ¡Vámonos, Blaquita, yo te voy a cuidar! Yo sí soy un ejemplo de hombre y sí te voy a cuidar. ¡Jamás te voy a tocar! ¿Qué es lo que te pasa? ¿Vos voy a estar seguros de lo que estás haciendo? No, 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 lo que pasa es que casi anda, falta un ajuste. Falta un ajuste, dime, ¿tú estás mirando? O sea, ahí tengo un peligro para el hotel, amigo. Espera, voy a ajustar. Espera, voy a ajustar. A ver, ay, este es el cable, este. Ah, acá está, ese es el problema. Esperame que, esperame que. Ah, está ajustado. Ya está. Ahora, para aquí el Bumpio, para Bumpio, eso, eso es un ajuste. Es el mejor ajuste que anda. Hola. Eh, sí, 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 señora Lima. Jefecita, jefecita, la heredera de este hotel, jefecita. Jefecita, ¿vos sabés qué? Eh, te quiero decir nomás que yo soy un gran inventor y acabo de inventar el ascensor coifure. O coafer, como lo dice, eso que no saben leer. Sí, sí. Al fin, coa joven. Por fin hiciste algo, Aragán en tantos años en este hotel. Es que, es que estuve estudiando nomás tanto tiempo y ahora, por ejemplo, ¿vos qué quieres? ¿Un brushing? Ay, justamente necesito un baño a la crema. Sí. Un mega corte espectacular. Vos, jefa, vas a ser la primera que usa el invento hecho por MacGyver Cocajón. ¡Sí! ¡Sí! ¿Y cómo funciona esto, MacGyver? Eh, vos te subís a la ascensora, apretás el piso que querés irte. En este caso tiene que ser el 78. Y después cuando llegas ahí, hermosísima, la mujer más hermosa del Paraguay, vas a ser. Tienes que tener cuidado. ¿En serio? Sí. Aunque vos no creas, hasta yo puedo llegar a enamorarme. Sí. Mira, MacGyver, que si esto no funciona, patitas a la calle. Eh, eso no lo engañemos. Ay, Kevin. ¡Gañemos, se mata, discúlpare! Kevin, despertate, despertate, despertate. Señorita, vas a ser la única, la mujer más hermosa. ¿Qué más? 78. 78. ¡Eh, je, je! ¡Golini! ¡Ya lo que tiene ni mi nada! No, buen viaje. Te explico lo que hacen MacGyver. Por tu culpa es cuando van a echar a todos, chaco. Este que va a funcionar, la luz. Vos que no me cree, Sherman. Vos crees o no crees en el inventor, MacGyver. ¿La ven? Os tarda ahí que ya tú, la luz. ¿Por qué más será que estará ahí? ¡Te la jure! ¡Mamá! ¿Qué tal, chicos? ¡Todo que ves! ¡Muy linda que vas! ¡Muy linda que vas! ¡Muy linda! ¡Vale una selfie que vas! ¡Muy linda! ¡Muy linda! ¡Papá! ¡Muy linda! ¡Muy linda! ¡Muy linda papá! ¡Muy linda! ¡Qué linda que estuvo la pileta! Ahora tengo ¡espa! Y depilación ¡Muy linda! ¡Muy linda! ¡Muy linda! ¡Muy linda! ¡Muy linda una ducha! ¡Eh! ¡Pero me toca abrir el piso a 10! ¡Ah! ¡Pero me toca abrir el piso! ¡Muy linda! ¡Muy linda! ¡Muy linda! Imagina si Ante Peludo ha facturado ¡¿Cómo voy a facturar ahora?! ¡Ah! 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 ¡Gracias!